Hola, mi nombre es Calo Rosa, soy artista grafitero y artista de la calle. Soy salvadoreño y ahorita vivo en Filadelfia y estoy visitando a mi familia y amigos en la Casa Tomada haciendo este mural, que gracias a ellos me dieron el espacio. Y el mural es una representación de la diáspora que ahorita vivimos los pueblos latinoamericanos y los pueblos en vías de desarrollo en busca de algo mejor. Es una analogía en cuanto a una ofrenda al mar. Al mismo tiempo, las flores representan como esas personas y esas almas que se tiran casi a la deriva al mar como ofrenda, ofreciendo sus vidas y sus esfuerzos con tal de tener una vida digna. El elemento del agua como conductor y las flores tiradas, ofrecidas al mar significando ese ofrecimiento de todas esas personas que están en esta diáspora en la búsqueda de algo mejor. ¿Cuánto tiempo se han llevado en hacer ese mural? Lo hicimos ahora con varios amigos. Fue súper rápido. No pensé que lo fuéramos a terminar, pero gracias a que nos pusieron luz ya lo vamos a poder terminar hoy, en un día. ¿Cuántas personas se han involucrado en ese proceso y algunos de los nombres, apodos? Bueno, principalmente, mi familia me ayudó en cuanto a la gana y toda la inspiración. El Choco, bueno, la Olivia, mi esposa, el Choco, Bungie, los chicos de, ¿cómo se llama? La Sombría, de Circo. Ajá. Este, bueno, Paula, que es una amiga que hace un buen rato que no nos veíamos y siempre ha estado presente a la hora de las producciones artísticas que hacemos. Gente de la Casa Tomada que también nos ha ofrecido el espacio, Giovanni, este, no sé, un montón de gente que ha estado alrededor y la hemos pasado súper bien. ¿Algún mensaje para los que están haciendo artes en las paredes? Este... ¿Aquí en este país tan conflictivo? Que a pesar de que sea difícil, hay cosas que valen la pena de este país por las cuales hacer arte y que eso sirva de motivación y no de... Bueno, que sirva de motivación como para sobrellevar cualquier... Cualquier... No sé, loco. Tipo, es difícil, pues, vos sabés, salir y hacer graffiti, hacer murales. Es difícil, pero se puede tener inspiración de las cosas buenas que pasan aquí. Ajá. ¿Algo más? ¿Algún mensaje? ¿Un saludo, un reclamo? Saludos a todos, este... A todos los que no los pude ver esta vez, los vemos al lado otra vez que vengamos. Vaya. Solamente. Allá, o de la Felicia allá, porque la gente se va a dar allá. Pues sí, así trabajar mejor. Sí. Y... Pero... Pero... Pero al menos... ¿Alguna? 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 Sí. ¿Alguna? Sí. ¿Alguna? Sí. Gracias. 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 Vaya, creo que ahí está, por lo menos este no en línea, ya le hace, se hace muacita, ya está viejita, pero yo creo que por ahí está, pero solo, solo es quita, ajá, chico, de la palmera, todo, estoy por los tres. Si quieres, vos le das con el que estás trabajando y yo le doy, pero estas también las vamos a usar, de hecho esas de fondo, de primera, ahorita, ajá, con mi verde de fondo, ya voy, solo voy a hacer estos dos triángulos, ya, ya me quedo, este verde, sí, ese, dale, 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 Nos vemos. Yo voy a poner este. Hey, salú, pues. Salú, pues, nos vemos. Ah, ya no ha pasado. Pues sí, o al rato. O al rato, sí, 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 para que. Ay, sí, sí, sí. Ahí nos avisan, que le podemos hablar para ver cómo está. Oye, chivo. Chivo. Chévere. Nos vemos. Chivo. Ah, que si te baile, ¿quiere? Ya, 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 ya. Adiós. Nos vemos. Está bien loco. ¿Tú todavía sabes cuándo te encendres? Fíjate que el grupo de danzantes ahorita ha sufrido ciertas modificaciones, pero yo he dejado de ir. Pero que, que yo creo que no da la extensión de la luz. No, pero ahí, ahí funciona, fíjate. Si fuera mucho de frente, no. Por ejemplo, aquí, si, si me pongo, lo bueno es que está de ángulo. Si no reflejanla. Si no, de frente, tipo, yo le daría más sombra. Solo ustedes han estado todo el día? Si, bueno, un chero mío, el Bungie, uno que es DJ, no sé si te lo puedo ver, ya la debe haber visto. De, de vista quizás, pero. Si, si. Igual con el Chocos, generalmente, hola, que tal, en el paseo, hola, y ya. Es que, es que te me haces conocido, fíjate, pero. Si, fíjate que, yo creo que, ay, ya sé, ya sé, vos estabas haciendo. Qué lindo. Si, fíjate que, ay, ya sé, vos estabas haciendo. Si, fíjate que, ay, ya sé, vos estabas haciendo. Si, fíjate que, ay, ya sé, vos estabas haciendo. Así, bueno, que, ay, ya sé. Gracias. 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 ¿De dónde viene el Carlos? Ah, fíjate que es por el nombre, Carlos. Y este, mis hermanos me llamaban Calo, Calito. Entonces, de ahí quedó, Carlos. Gracias. Facebook. Gracias. 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 ¿Tiene chile? Creo que los diastros se reúnen cada 15 días. Ah, es un telescopio. ¿Te faltas el machete pintarlo? ¿Cuál? ¿El machete? Sí, ya me falta. ¿El machete? 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 ¿El machete?